Shalom, shalom, shalom amigos, shalom comunidad de Torah, shalom templo de pasos. Mientras nos dirigimos a Jerisha a pasar en familia con ayuda de Hashem, en el final de esta festividad de Pesaj de este año, aprovecho a compartir con ustedes algo de lo que está pasando en nuestra trastienda del mundo. Ayer estábamos en el cuarto día de la cuenta del Omer, en el día correspondiente a la sefirá de Netzach dentro de la sefirá de Hesed. Netzach, que es la conducción orquestal, la victoria, la perpetuación adentro del Hesed, de la bondad. Estábamos en el día en que nos toca el etaquén, enmendar, preparar, dejar listo para funcionar aquello que, dado el bien, lo vuelve perpetuo en funcionamiento armónico. Y entonces ayer, después de varios días de camilar largamente al respecto, ayer liberé la idea más loca, extrema, que he intentado hasta ahora en el trabajo constante de intentar acercar qué es de verdad la cabalá la doctrina íntima de la Torá todo aquello que se convierte en ciencia, en nuestro pensamiento y entonces en sustancia de vida misma en herramientas de sanación de alma espiritual y colectiva en herramientas de revelación de divinidad y claro, y vivimos días tan críticos de todo punto de vista que estamos llenos de experimentos que realizamos y que se realizan sobre nosotros y de pruebas que de alguna manera hay que pasar o hay que confiar y tener esperanza en que las pasaremos y entonces no nos volveremos por completo locos y y para eso hay que seguir estudiando pero sobre todo hay que hacer la prueba como la prueba del 9 en matemáticas hay que hacer la prueba de la experiencia de todo aquello que estudiamos porque caramba hay tanto ruido ambiente en todas las sabidurías en este momento y hay tanto ruido ambiente también en lo que se reporta que ocurre como si fuera en el mundo como si fuera eso que llaman por ahí fake news que es algo muchísimo más expandido de lo que parece a simple vista y entonces es tanto más expandido que medios de comunicación comunicadores influencers de continuo en el mejor de los casos distorsionan y en otros inventan narrativas con las que producir tal o cual sensación en nosotros o que produzcan tales y cuales consecuencias como si las cosas que ellos narran de verdad hubieran ocurrido eso está muy cerca de lo que llamamos placebo mancia pero entonces ¿con qué vas a competir? contra ese mundo de mentiras que hay por todos lados y que está incluso se nos pega la piel porque está incluso en las cosas que nos son más cercanas si tú buscas entender qué es Torah qué es Kabbalah y y para tratar de entenderlo sales a pasear por YouTube en español la enorme mayoría de lo que vas a encontrar no tiene nada que ver con lo que estás buscando pero va a ser igual muy carismático y muy convincente no es que todo sea mentira Dios no lo quiera hay muchísimo de gran nivel y de gran calidad y una parte muy importante de lo que es para que quede claro de gran nivel y de gran calidad no es mío no es lo que hago yo es lo que hacen muchos otros creadores que están que están trabajando en esto y que de verdad son son fieles al conocimiento que quieren revelar y que quieren transmitir pero ya los standards han caído tanto pero tanto que hoy día se les llama Kabbalista Kabbalista a alguien que hace 15 minutos no sabía hebreo en absoluto y que apenas ha empezado a aprender a alguien que nunca estudió en el idioma original de la Torah la Torah y nunca estudió en el idioma original del Zohar el Zohar y que de verdad a la postre pero visto lo que acabo de decir nunca estudió Kabbalah y sin embargo se llama Kabbalista tantos de eso salen entonces hay que tener cuidado yo ni siquiera me meto con las intenciones de nadie está bien preferiría que llamen a las cosas con otros nombres y no con nombres que ya están ocupados pero a lo que voy no es a eso voy a algo mucho más interesante porque cuando nos empiezan a a ver narrativas ficticias de todo tipo esto ni siquiera empezó en la pandemia pero ese fue un escalón muy fuerte esto si se quiere empezó en la guerra de Irak allá por el 91 ah no se lejá se lejá le toqué bocina a alguien que no se lo merecía esto empezó allá por el 91 si se acuerdan con la CNN pasando videos como si fueran filmaciones de la guerra en tiempo real y eran videos de cualquier otra cosa incluso sacaron como filmación de adentro de la guerra algo que era de una película de Hollywood y todo eso lo reconocimos nos tomó mucho tiempo reconocerlo y entender entender qué cuernos estaba pasando y de qué manera se estaba pergeñando el mundo en que vivimos hoy ahora yo te cuento esto solamente para darme una excusa a mí mismo para hacer lo que me propongo hacer ahora contigo porque si si nos si se conducen con nosotros falseando con alevosía y no para nuestro bien vaya que nosotros podemos transparentemente crear una semántica nueva un set de metáforas una narrativa que apunte a las cosas que de verdad en el barullo no se oyen y no se ven y son las cosas que son de verdad y entonces no puede ser que no se oigan y no se vean entonces como no tenemos una narrativa como esa o tenemos muchas narrativas como esa pero no la que sueño que tengamos entonces pensé que es tiempo de crearlo entre nosotros claro me inspiré en esta novela maravillosa un song de Scott Alexander que terminé leer hace unos días una novela que fue escrita en inglés en un blog entre el año 2016 y 2017 y que bajada a un pdf son 783 páginas y una experiencia que se ve a todas luces que fue maravillosa y fascinante y generó una comunidad en derredor suyo y entonces me dije vamos a hacer eso para dibujar de verdad como se llega a vivir una vida de cabalá o mejor como se llega al 616 de sabiel a la comunión perfecta con lo divino como se lleva hacia ahí un mundo y entonces por razones que que van a ser claras ha llegado su momento que llamé a esta novela con los nombres de tres letras hebreas en sucesión Samih P Reish creé para esta novela una sección dentro de mi blog en Substack tiene una pestaña de sí misma donde van a ir todos los posts que son capítulos de la novela tengo la expectativa de sumar a esta novela más o menos de a un capítulo por semana y en cada capítulo va a estar abierta la posibilidad de suscribirte al blog de hacer una suscripción paga para ayudarme a dedicar todo este tiempo y lo más importante de todo a dejar tus comentarios tus sugerencias o tus preguntas tus críticas porque quiero que tú comunidad escribas conmigo este libro ya que es una semántica un set de metáforas un mito hecho específicamente para que nuestras mentes nuestra cultura pueda entender mucho más allá de lo que entendemos cuando hablamos en abstracto entonces tenemos una oportunidad maravillosa puedes ir dejándome ver en cada capítulo qué entiendes de lo que digo qué no entiendes hacia dónde crees que va hacia dónde quisieras que vaya y voy a estar prestándote atención tengo la esperanza de que Sam H.P. Reich sea sea un libro vivido en comunidad y tengo la esperanza y tengo la esperanza hasta ahora de todos nosotros soy el único que ya tengo idea de qué es lo que quiero que hagamos ahí y hacia dónde va la narrativa del libro pero estoy seguro de que si lo caminamos juntos nos vamos a divertir muchísimo y vamos a encontrarnos con formulaciones nuevas de preguntas que no sabíamos responder o preguntas a las que teníamos respuestas que no nos servían para nada y ahora en una formulación nueva estas estas preguntas se van a responder solas y se van a responder en nuestras propias vidas por eso quiero que prestes atención al primer post de Sam H.P. Reich que liberé ayer que era el día de Netzach en el Gesed era el día de perpetuar mi capacidad de Gesed y te lo cuento hoy que es el día de Hod en Gesed el día de producir ecos y resonancias de vibrar con ese Gesed de vibrar con esta Torah con esta Kabbalah que elegimos vivir juntos y que nos hace que nos constituye en la que nos revelamos ven ven no te pierdas un solo instante ven a compartir conmigo el tiempo suscríbete en Substack también si está en tus posibilidades por favor hazte de una membresía sea en Substack sea en el Templo de Pasos sea en Youtube donde quieras pero precisamos también una una consistencia una base de apoyo económica no costamos muy caro para vivir pero la precisamos y la tenemos que hacer entre todos te dejo todos mis libros a tu disposición también mis links relevantes te los dejo acá abajo y me voy a prepararme para este día maravilloso que se viene mañana en el que en el que lo que ocurre es que mañana último día de Pesaj nosotros vamos a le estoy ocupando el lugar a alguien nosotros vamos a aprovechar que Hashem nos va a partir en el mar rojo nos va a hacer ese milagro increíble y vamos a pronunciar un canto de gratitud a continuación un canto que se llama Shirat Hayam el canto del mar un canto que nos vamos a a encontrar prometiendo que vamos a volver a cantarlo junto con Mouye y no es un canto así nomás somos una población enorme de gente solamente 600 mil hombres de entre 20 y 60 años y el mismo canto nos viene por inspiración espontánea a todos a la vez y tenemos prometido que vamos a volver a cantarlo de ese mismo modo ese canto forma parte de nuestra tefilá de nuestra plegaria de Yajarit nuestra plegaria matinal de todos los días pero el día séptimo de Pesaj cuando se cumple otro aniversario de esa primera vez lo cantamos con especial emoción e intentamos unir esos extremos de aquel tiempo y el tiempo nuestro y este tiempo mesiánico que anhelamos y que estamos construyendo te dejé una playlist en un post de hace un rato donde están cinco videos preparados todos para estudiar y entender y emocionarnos con Shiratayam con el camino del mar con la canción del mar y ahora te dejo con Samer P. Reish nuestra novela en capítulos que me propongo escribir contigo ven vamos juntos Chag Sameach para todos Shalom Shalom Mibarcha Contigo